En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, en el programa de hoy estoy invitado, es Santiago Olmo, director del Centro Galego de Arte Contemporáneo. Hola Santiago, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido a Querido Mundo. Muchas gracias. Santiago, tú eres una persona polifacética, muy creativa, que ha desarrollado con enorme éxito una gran variedad de actividades relacionadas con el mundo del arte. Tu próxima formación te ha permitido entender el arte contemporáneo de forma integral y poder realizar, a partir de 1986, una importante labor crítica, no solo en periódicos nacionales, también en revistas especializadas extranjeras. Entonces, explícanos cuál es la tarea de un crítico y cómo se realiza. La tarea de un crítico es fundamental en el engarce y la conexión entre el público y la obra y el artista. El crítico cumple la función de conexión, de divulgación, de interpretación y es tan importante para el público como para el artista. Es también un campo de pruebas para cualquier especialista interesado, cualquier persona que se vaya a dedicar al arte de manera activa. Porque es un territorio de experimentación, de formación, de conocimiento y un crítico, crítico artístico, pero también literario, musical o teatral, tiene que estar siempre atento a cómo va cambiando el panorama y a cómo las obras están indicando o bien nuevos caminos o bien están indicando nuevas perspectivas. Es decir, que el crítico tiene que ponerse en el lugar del sismógrafo, de alguna forma. En los inicios de la década de 2000 colaboraste con la revista Lápiz, siendo durante varios años su coordinador editorial y dirigiendo algunos dosis de los sismógrafos muy interesantes, como el arte británico, ciudades y lo que me parece de enorme actualidad, que es el arte frente a la violencia, el terrorismo y la guerra. Sí, este fue un periodo muy fructífero que yo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, en la revista Lápiz primero estuve colaborando en ciertos proyectos con Rosa Olivares, que era su directora. Y después, cuando ella dejó la revista, Alberto López nos invitó a Alicia Murría y a mí a integrarnos como coordinadores de editoriales. Esa coordinación editorial la compartí con Alicia Murría durante un año y luego yo me mantuve como otros dos o tres años aproximadamente. Y fueron un momento realmente de gran expansión, de gran aprendizaje. También las revistas en aquel momento todavía tenían una preponderancia, una fuerza, un prestigio. Con el tiempo, las revistas perdieron peso y yo creo que eso afectó también a la percepción que tenía el público del arte. Las revistas eran un medio de difusión, eran espacios críticos y también eran espacios de conocimiento. A través de la revista lo que tratábamos de hacer era de acercar al público a través de los proyectos de los artistas, con toda minuciosidad, a través de entrevistas, de análisis, etc. Fue un momento realmente extraordinario. Bueno, tu siguiente equipo editorial será la revista Arte Contexto. Una publicación dedicada fundamentalmente al arte latinoamericano, en el que tú eres además un especialista y un gran divulgador, ¿no? Sí, Arte Contexto se planteó como una revista muy general. O sea, lo que planteaba en aquellos momentos fue fundada precisamente por Alicia Murría y cuando ella planteó este proyecto me llamó para que me pudiera integrar. Y el planteamiento era hacer una revista diferente, darle una vuelta de tuerca, hacer todos los números tenían aspectos de carácter monográfico. Había una atención no solo a América Latina, sino también a otros lugares o regiones del globo que no eran suficientemente conocidas en aquel momento. Hoy parece que está todo a mano a través de las redes, pero en aquel momento las revistas todavía eran un medio de difusión y de acercamiento de lugares que eran, pues, en gran medida, muchas veces muy inaccesibles, ¿no? Hoy día existe, o sea, se hace digitalmente la revista también, ¿verdad? Sí, sí, funciona de manera digital. El papel o la ausencia de papel ha afectado mucho a lo que eran las estructuras de las grandes revistas de arte, de cultura en general. Y el modelo digital yo creo que responde también a otras exigencias y tiene también otras virtudes y otros defectos, ¿no? Yo creo que es un modelo diferente. Parece más inmediato, los artículos suelen ser más cortos, entonces hay una tendencia, digamos, hacia la síntesis, que no siempre es buena. Es importante que los análisis estén bien construidos, que los artículos tengan, digamos, fondo y espacio para que, bueno, que puedan desarrollar los temas con toda solvencia. Sí. ¿Tú qué opinas de la crítica de arte en las redes, que se hace de forma abierta, no? Hay una enorme variedad de crítica en las redes. Las redes son un laberinto y hay que saber muy bien por dónde van. En las redes hay grandes cosas, pero también hay muchísima basura en términos, digamos, tanto de reiteración como de ausencia de análisis. Las redes, por otro lado, se han convertido también en foros de aceptación. No son espacios realmente críticos, sino de consolidación de pequeñas comunidades, lo cual, bueno, tiene desde mi punto de vista muchos problemas o genera muchos problemas en ese sentido. Bueno, tu vinculación con el arte no se limita a la crítica, sino que se extiende también al comisariado, Faceta en la que realizas multitud de exposiciones independientes. Me llama especialmente la atención la que organizas en 2024 para la Fundación Antonio Tapies en Barcelona en torno al movimiento Flusos y John Cage. Sí, esto fue un proyecto. Manuel Borja Villel estaba dirigiendo la Fundación Tapies y una exposición que recalaba en la Fundación era una gran exposición que se titulaba en el Espíritu de Fluxo y provenía de un museo americano, creo que era el Walker Art Center de Milwaukee. Hablando con Manolo en aquel momento, nos encargó a Claudio Zulian y a mí el que pudiéramos organizar una serie de conciertos, encuentros, debates en torno a la propia exposición para darle un aspecto vivo que no fuera simplemente una exposición, Fluxos es sobre todo acción y que hubiera una acción directa. Y en ese sentido, bueno, pues tuvimos la enorme suerte de disponer de este contexto expositivo para invitar a Esther Ferrer, a Giuseppe Chiari, a Juan Hidalgo, que realizaron performance, conciertos, también tuvimos la oportunidad de reconstruir algunas piezas de Cage, paisajes sonoros para lector y radios, tuvimos la participación entusiasta de muchas personas del público, es decir, fue realmente una experiencia. Un acontecimiento. Pero también ha sido comisario, no solamente de exposiciones independientes, también de la representación española en diversas bienales internacionales, como la de Arte Gráficas de Ljubljana, Eslovenia, donde fue premiado, por cierto, en español, ¿no?, la 24 Bienal de Sao Paulo, Brasil, ¿cómo recuerda estas experiencias? Bueno, fueron experiencias verdaderamente extraordinarias. En aquellos momentos, algunas bienales, como la Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana, eran bienales competitivas, es decir, habían premios. Y en aquel momento, creo que era el 93, hice una selección de obra gráfica fuera de formato, fuera de los formatos habituales. Recuerdo que había piezas, por ejemplo, de Juan Luis Moraza, realizadas en seda, en pañuelos, o piezas muy grandes de Jordi Teixidó. Y uno de los premios de la Bienal fue a parar a Bernardi Roche, que era uno de los seleccionados en esa... Y, bueno, fue también una enorme alegría. La experiencia de Sao Paulo, por el contrario, claro, daba acceso no solamente a un mundo como era el brasileño en aquel momento, que era un mundo en eclosión y en apertura. Y estábamos descubriendo un continente fantástico. Era también contar con un contexto de Bienal muy decisivo. Fue la Bienal que dirigió Paulo Erkenhoff y que cambió completamente el planteamiento. Lo que propuso Erkenhoff fue trabajar directamente con los países para que los países también estuvieran arropados, esas representaciones nacionales estuvieran arropadas por las temáticas de la Bienal, que era precisamente el canibalismo, como una forma de fusión cultural y de incorporación de todos los elementos culturales a través, precisamente, de esa metáfora extraordinaria que tiene Brasil de la canibalización. Es decir, que lo que significa es que al comer la otra cultura la incorporas a tu propio cuerpo. Y eso fue una experiencia extraordinaria para comprender la potencia y la importancia que tenían los modelos de Bienal para transformar nuestra comprensión de la historia y del mundo, de nuestro presente. Ahí, en cierto modo, se consolida tu interés por el arte latinoamericano, por lo que veo. Sí, ya desde los momentos del Api ya habíamos mantenido como un diálogo, especialmente con números monográficos que se hicieron en aquel momento. Yo participé en el de Brasil, pero la revista también realizó otro sobre Argentina. Era el momento también de la Bienal de La Habana, un momento también muy brillante. La Bienal de La Habana surgió a final de los 80, a mediados de los 80, y durante los 90 fue también un lugar de encuentro de un arte que solamente se veía en lugares como aquellos, ¿no? San Paolo o La Habana. ¿Jugó un papel de tu interés por este arte latinoamericano la curadora costarricense Virginia Pérez Ratón, con la que además realizaste algunas muestras colectivas en España después, verdad? Sí, exacto. Sí, yo conocí, precisamente yo conocí a Virginia Pérez Ratón en una Bienal de La Habana y después volvimos a coincidir en la Bienal de Sao Paulo que se hizo al cabo de dos años. Tanto ella como yo en Sao Paulo éramos curadores. Yo tenía la representación de España y ella dirigía la representación de América Central y el Caribe. Porque ella unió esos países, ¿no? Sí, ella estaba, en el momento que yo la conocí, estaba dirigiendo el Museo de Arte y Diseño de San José, de Costa Rica. Posteriormente dejó este centro y creó una fundación teorética, una fundación privada, que ella mantenía a través de donaciones internacionales y de fondos, digamos, privados. Y se planteó el reto de poder visibilizar lo que se estaba haciendo primero en Centroamérica y después también en Centroamérica y el Caribe. Y lo que ella también me enseñó en los trabajos que pudimos realizar juntos es la importancia de generar grandes contextos para comprender las realidades tan plurales y diversas de una región como es la de Centroamérica y el Caribe. Ella, de hecho, planteó algo que no se había hecho nunca y era comunicar las escenas culturales y artísticas de los países centroamericanos, que vivían cada uno en una propia burbuja, también debido a la situación de guerras civiles que habían atravesado y destrozado a la mayoría de ellos entre los años 60 y los 90, que es cuando se empiezan a firmar los tratados de paz. Y después comunicar Centroamérica, el Istmo centroamericano, con el Caribe, con el que comparten muchos de los problemas y realmente hasta ese momento había habido muy poca comunicación entre los artistas y las escenas culturales. Eso fue una enorme transformación que ha cambiado la faz y las escenas. La comunicación siempre era subalterna, era una comunicación entre Centroamérica y los grandes centros en Estados Unidos o Europa, o Centroamérica o el Caribe, por su lado, con grandes espacios como podían ser, por ejemplo, bienales como la de Sao Paulo o La Habana, pero esa interrelación sin pasar por centros de poder hegemónicos o sin pasar por los grandes acontecimientos, los grandes eventos como podían ser las bienales, cambió completamente porque de repente empezaron a realizarse proyectos en común entre pequeñas instituciones de un país u otro, entre artistas, colaboraciones, intercambios, y todo ese intercambio generó una enorme transformación. Claro, fue un beneficio. Bueno, aquí en España hiciste con ella Entre Líneas, en la Casa Encendida, y todo incluido en Conde Duque. Sí, todo incluido, además, fue un proyecto que viajó a Centroamérica de vuelta y se expuso en distintos espacios. Entre Líneas era un proyecto más iberoamericano, era un proyecto, la propia Casa Encendida quería, era la exposición inaugural y lo que planteaba era su apertura hacia artistas de España, Portugal y América Latina. En ese sentido, planteamos una intervención de los artistas en todos los espacios del edificio. Y hubo una ocupación sistemática con pequeñas instalaciones que variaban también el significado y la lectura que podían tener esos espacios. Todo incluido, sin embargo, era una exposición enteramente centroamericana y lo que planteaba era dar voz e imagen a ciudades, a las grandes capitales centroamericanas, de las que no tenemos, por lo general, ninguna imagen. Así como de otras ciudades siempre hay una imagen, de México, de Buenos Aires, de Río, de Brasilia, y mucho más en Europa o en Asia, donde hay monumentos que identifican a la ciudad. En las ciudades centroamericanas no hay nada específico y a mí me parecía que eran ciudades que tenían una enorme fuerza y una enorme fascinación también por la carga de historia que tenían todas ellas. Y planteamos que esas imágenes fueran realizadas por artistas que habían trabajado sobre los problemas urbanos de cada una de estas ciudades. Y fue realmente como una experiencia extraordinaria, ya que planteamos la exposición como si fuera una guía de viajes, dándole la vuelta a esa idea del viaje turístico. Por eso, todo incluido. Genial. Bueno, esta laboratoria de difusión del arte centroamericano se puso también de manifiesto en la Centroamérica General de Pontevedra, celebrada en el 2010, de la que fuiste comisario. En ella participan 90 artistas de Centroamérica y caribeños, junto a unos gallegos como Maruja Mayo y Francisco Leiro. Esta penal puso de verdad de manifiesto la relación existente entre Galicia y estos países fundamentalmente debido a la cantidad de artistas que había emigrado. ¿Tú crees que sí, que esto se vio allí? Bueno, la exposición de la Bienal se articuló en pequeñas exposiciones de carácter temático que permitieran abordar cuestiones específicas cada una de ellas. En ese proyecto trabajé a distancia con Virginia Pérez, aunque durante todo ese año ella tuvo un proceso de cáncer y pudo participar de la Bienal de una manera muy tangencial, aunque fue de un grandísimo apoyo, y finalmente falleció en octubre. No pudo tampoco visitar el proyecto. Y trabajé muy mano a mano con una persona, que es Tamara Díaz Bringas, que también trabajó mucho con Virginia en Costa Rica. Ella era cubana y había trabajado muy de cerca con Virginia en la Fundación de Teorética. Y curiosamente, bueno, este año ha fallecido de cáncer también. Y, bueno, ese... Bueno, es un recuerdo emotivo. Emotivo, sí, me imagino. Porque han sido dos pérdidas enormes para mí. Y con Tamara, en el proyecto de la Bienal de Pontevedra, planteamos precisamente esas pequeñas exposiciones para que se pudiera concentrar la atención sobre problemas específicos. Y uno de ellos era precisamente... Una de las exposiciones que se titulaba Ida y Vuelta eran artistas gallegos que habían tenido que emigrar a Centroamérica o al Caribe, como por ejemplo Eugenio Granel o Arturo Souto. Incluso pudimos también incluir piezas que estaban en la colección del Museo de Pontevedra, como los dibujos de negros de Castelao. Alguna pieza también de Souto fue incluida en esta sección. Quiero decir que ahí tratamos de hacer una labor de investigación sobre cuáles habían sido esas relaciones. Fueron relaciones siempre vinculadas al exilio y a la guerra civil. La guerra civil, claro. Bueno, asimismo descentralizaste su sede incorporando a la Bienal en otras ciudades como Vigo, Villagracía y Santiago, ¿no? Sí, aunque de una manera así muy breve, pero para mí era importante que la Bienal pudiera salir de Pontevedra, que pudiera tener espacios en otros lugares, que un espacio llamara a otro, a los visitantes. Y, de hecho, uno de los proyectos más interesantes fue en Vila García, en el puerto de Vila García, con instalaciones en la zona del puerto, ¿no? Tanto de artistas gallegos como Olmo Blanco, por ejemplo, o artistas... o Kiko Pérez, o artistas centroamericanos como... Bueno, ahora no recuerdo, pero que hicieron importante... Nano 4840, y también había otros dos artistas centroamericanos que intervinieron de manera pictórica los espacios. Ah, sí. Fue un proyecto muy interesante también para llevar la Bienal fuera de los espacios expositivos, ¿no? Sí. Además, ha ampliado su temática dando espacio a la creación cinematográfica de obras centroamericanas y caribeñas. Y también hiciste su homenaje a Chano Piñeiro, en el CIGAC, precisamente, ¿no? Sí, sí. En Santiago. Efectivamente. Esto era una cosa que... Había una parte de la Bienal dedicada al cine, con este ciclo de cine centroamericano, que se proyectó en Pontevedra y en Vigo, en el marco. En el edificio, en sexto edificio del... Sí, en Pontevedra, en el sexto edificio, y luego en el marco. En el marco, sí. En Vigo. Fue una de las colaboraciones. Y pensamos poder hacer un homenaje a Chano Piñeiro por sus películas que plantean, precisamente, la inmigración. Claro. Por la temática de la inmigración, ¿no? Y tengo un recuerdo muy bonito de esa presentación. Muy buen debate también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tras el enorme éxito de la Bienal de Pontevedra, asume la dirección curatorial de la Bienal de País de Guatemala, en el año 2012, con una selección de artistas locales e internacionales. ¿Qué supuso en tu trayectoria profesional este trabajo? Bueno, este trabajo, para mí, fue realmente muy importante porque me permitió llevar a cabo un proyecto en un país que había ido visitando desde los años 90. y el poder trabajar directamente en espacios de la propia ciudad con artistas, profundizando en ese conocimiento. Es cierto que yo tenía un conocimiento, pero siempre un conocimiento superficial. Y esa Bienal me permitió profundizar en muchos aspectos que habían ido surgiendo en los últimos años. Por ejemplo, numerosísimos y de gran potencia, muchísimos jóvenes artistas que provenían de comunidades indígenas, que hasta ese momento había sido muy tangencial la presencia de este tipo de artistas en eventos de arte contemporáneo. Y ya en esos años fue cuando empezaron a surgir realmente propuestas absolutamente renovadoras. Y ellos mismos también me hicieron conocer los contextos de los que ellos partían. Y fue, por tanto, una Bienal fascinante en ese sentido. También en esa ocasión, la Bienal, que normalmente se celebraba en Ciudad de Guatemala, tuvo una extensión en Quetzaltenango. Y fue también una manera de... Y que vengó en la antigua, ¿no? Y en la antigua. En la antigua. Además, coincidiendo con este evento, se presentó en el barrio de Nueva York, una exposición de artistas guatemaltecos recientes en esta ciudad. Sí. Bueno, obviamente, en ellas se incluyen producciones cinematográficas, mesas de debate, etc. Pero no solamente ha sido comisario de exposiciones, sino también miembros de jurados que seleccionan los premios en las mismas. ¿Cómo se vive desde el otro lado la experiencia? Bueno, pues es también una experiencia muy importante. O sea, te construyen, todas estas experiencias te construyen, no solamente como persona, sino profesionalmente, te permiten conocer más de cerca los contextos de trabajo, las nuevas prácticas artísticas. Y hay jurados y jurados. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de los jurados en las bienales en Centroamérica. Sí. Eran bienales nacionales, porque permitían a alguien que no vivía allí poder tomar contacto directo con la realidad. Es una manera de poder conocer el contexto, un determinado contexto. También me pareció muy fundante y muy enriquecedor el jurado en los encuentros fotográficos africanos de Bamako, en Malí. Y sobre todo porque abordaban ahí todo un continente. No era solamente un país, sino también un continente donde en aquellos momentos había muchas dificultades también para llegar a los lugares de creación. Normalmente tenemos conocimiento de muchos artistas africanos, pero son artistas que ya viven en Europa o en Estados Unidos. Este tipo de encuentros facilitaba mucho en aquellos momentos el poder tomar contacto con la gente que vive y trabaja en el propio continente. Bueno, como conferenciante ha recorrido un montón de países. ¿Hay alguno que te haya impresionado especialmente por su interés por el arte y por la cultura? Bueno, todos me fascinan. Pero alguno que haya dicho tú, realmente se ve el interés en este país por el arte. ¿Has visto alguno que te haya dejado...? Bueno, yo creo que Cuba es probablemente el país donde la respuesta siempre ha sido más rica. Y en términos de diálogo, de discusión, de debate, Cuba es un país enormemente complejo y vital. Y yo creo que es el que también cambia mucho la perspectiva. Cuba supone un ejercicio de pensar en grande desde lo pequeño. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, quizás Cuba en ese sentido. Bueno, alguna de tus conferencias pensan sobre nuevos modelos de bienales. ¿Qué cuestionas en las actuales? ¿Qué modificarías? A ver, cuando yo escribí ese texto, yo lo pensé y tracé esas líneas, digamos, de actuación, de pensamiento, pensando en la Bienal de Pontevedra. ¿Cómo poder establecer una Bienal que fuera realmente útil para establecer un conocimiento profundo de un determinado tema o un determinado contexto? Es verdad que la Bienal de Pontevedra tenía el valor, digamos, de abordar contextos geográficos o culturales. Se habían hecho, por ejemplo, países nórdicos, Brasil, el Magreb. Y en esta ocasión, Centroamérica y el Caribe, pues ofrecía una posibilidad también de profundizar sobre ese contexto. Entonces, lo que planteaba es que las bienales podían cumplir un papel de acercamiento de esos contextos, de profundizar, de convertirse en exposiciones y no tanto en eventos. Esta era mi idea, exposiciones que acercaran al espectador a la realidad de esos contextos, agrupando a los artistas en exposiciones. Es verdad que también había encargos con proyectos específicos para cada una de las exposiciones sobre los proyectos, pero sobre todo planteamos el poder articular obras y artistas que permitieran al público comprender los problemas de la región. De la región. Bueno, pero tu vinculación con el mundo del arte se manifiesta de una forma más íntima y personal a través de tu creación fotográfica. ¿En qué momento nació tu afición a la fotografía, Santiago? Bueno, es muy antigua. Desde siempre me interesó la fotografía porque era un mecanismo de captación de imágenes muy sencillo y que estaba al alcance, digamos, más o menos de cualquiera. Había una... Yo empecé a fotografiar muy pronto a través de los viajes, pero nunca había, hasta los años 90, no había tenido, digamos, como la idea de dar ese salto a lo expositivo. Precisamente fue a partir de cuestiones de carácter teórico que me planteé, como, por ejemplo, el uso de lo cinematográfico, el sentido, las posibilidades que podía tener la pornografía vista desde otras perspectivas, el cómo narrar historias. Todo eso me lanzó un poco a desarrollar series que luego han tenido, digamos, distintas temáticas. Una de las últimas, de los últimos proyectos fue sobre la ciudad, la construcción de la ciudad, y especialmente en Marruecos. Fueron unos años a principios de los 2000, donde viajé mucho a Marruecos y conocí este crecimiento, a veces desmedido, pero también como interesante de las edificaciones, donde hay una parte de arquitectura formal y otra de arquitectura informal. Y, bueno, planteé esa serie arquitectural. Por lo tanto, ha habido, digamos, como una gran variedad en términos de registro. ¿Cuándo sabes las fotografías determinadas? ¿En qué momento dices ya, se queda aquí? Bueno, se trata de hacer un proceso, hacer muchas imágenes, y luego hacer un proceso de edición, ¿no? Sí. De escoger... Y es difícil llegar a ese momento de... Bueno, a veces son las propias imágenes las que se te plantan delante de los ojos, como esta es, ¿no? Esta es, ¿no? Bueno, pero tú tienes que la fotografía va más allá del ámbito creativo. Has trabajado también en el Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, he colaborado en este proyecto con Rafael Levenfeld y Valentín Bayonrat, que fueron los creadores de la colección que ahora está depositada en el Museo de la Universidad de Navarra, y que plantearon una colección del siglo XIX y un proyecto de exposiciones y de producción que planteara a fotógrafos actuales, fotógrafos contemporáneos, un diálogo con la tradición del medio fotográfico, la tradición del siglo XIX. Y con Rafael, Rafael Levenfeld, estuvimos desde 2003 hasta 2015, cuando me incorporé al CEGAD, trabajando en esos diálogos con distintos fotógrafos. Lo que se les ofrecía a los fotógrafos era poder trabajar con esas imágenes del siglo XIX y crear obras nuevas que se incorporaban a la propia colección fotográfica. Por tanto, la idea era crear una colección que estuviera dialogando consigo misma, casi como en una forma de espiral, con el núcleo histórico, que es la fotografía del siglo XIX. Y sobre todo porque la fotografía del siglo XIX es donde se abren muchos de los caminos que hoy se están también abordando en fotografía. Es decir, la propia fotografía del XIX es de una enorme variedad y ha habido muy poca teorización de los propios autores en aquel momento de qué estaban haciendo. Y hoy, los fotógrafos actuales pueden repensar esos vínculos y esos diálogos. Perfecto. Bueno, desde 2015 diriges el CEGAD, un museo que está ubicado en un edificio de arquitecto Aron Siza, premio Mies van der Rohe en 1988 y premio Prisca en 1992. ¿Cuál es tu valoración de esta segunda obra y de su integración en el entorno? Porque sabes que dio lugar a un cierto debate en su momento. A ver, el edificio es realmente extraordinario. Cuando uno lo vive desde dentro, te das cuenta de la enorme versatilidad que tiene y de la capacidad de resistencia al tiempo que tiene. Es decir, es un edificio que quizás funciona mejor hoy que cuando se abrió. Cuando se abrió, yo recuerdo haber estado en las primeras inauguraciones que hubo en el museo y siempre había las críticas que se le hacían al edificio. Era el carácter que tenía el edificio. Yo creo que en aquel momento se buscaban espacios museísticos sin carácter. Y el carácter que tienen estos espacios son todos espacios diferentes que dan una enorme versatilidad cuando hay que ocuparlos y hay que adaptarlos a proyectos específicos. Por tanto, yo creo que, primero, ha envejecido muy bien y es un edificio de una gran capacidad para sustentar cualquier tipo de exposición. Y después está tan bien integrado en el parque de Bonaval, en la relación simbólica que tiene con el Museo Poco Galego y con el resto de la ciudad, que yo creo que es uno de los edificios mejor situados y contextualizados. Un edificio contemporáneo situado en una ciudad histórica donde parece uno más. Es un privilegio poder trabajar en un edificio de esta calidad. El CEGAC es un maravilloso espacio de difusión cultural con objetivos que se creó en el año 1993. ¿Qué objetivos tenía el momento de su creación? Bueno, en aquel momento el CEGAC se creó como un espacio de modernización, pero también yo creo que de diálogo con la tradición y sobre todo que permitiera poner a Galicia en el mapa, conectar a Galicia con el mundo y establecer también una especificidad de ver el mundo desde Galicia. Yo creo que eso lo han tenido presentes todos los directores del museo y es algo que es muy importante para alguien que dirige un centro de estas características, el pensar siempre en el contexto. Podemos estar trabajando lo internacional, pero también pensando en el propio contexto gallego. ¿Qué obras se integra la colección permanente del museo? La colección no está expuesta permanentemente, solo a través de exposiciones de carácter temático o de carácter cronológico, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Para un centro tener colección es muy importante porque para cualquier exposición se pueden integrar piezas. Cuando uno aborda la propia colección se da cuenta de que es una colección que se ha hecho siguiendo también la programación del museo. Por tanto, es un testimonio de la propia historia del museo. Muchas obras se compran a partir de exposiciones y eso le da una enorme versatilidad a la colección. Por otro lado, son también capas de depósitos. Hay una parte que pertenece a la colección Junta de Galicia y que está ahí depositada. Luego hay una parte importante que son donaciones. Ha habido importantes donaciones como la de Jesús Vázquez, que en un momento determinado, después de una exposición que el museo le dedicó, donó una gran cantidad de obras sobre papel y óleos. Es decir, que hay un importante depósito, que no es depósito, pertenece a la propia colección. Está también una colección curiosa y muy particular, que es la colección de Carlos Areán, que fue el director del Museo Español de Arte Contemporáneo, que estaba en Madrid, en la ciudad universitaria, y que es el origen, de alguna manera, del Reina, de Reina Sofía. Y está ahí depositada. Y está ahí depositada. Él coleccionó mucho, por ejemplo, obra gráfica, pero tiene luego también pequeñas obras pequeñas de artistas que no están presentes en la colección y que son importantes, incluso de Tarrats, o Tapies, o Feito. Es decir, que hay una serie de obras que completan, de alguna forma, la colección. Y hay también obras concebidas ad hoc para el museo. Sí, sin duda. Hay muchos proyectos que fueron inicialmente pensados para ser una instalación en una exposición y que después se han quedado o bien por donación, o bien por compra, o una compra también sujeta a unas condiciones desfavorables, etc. El monstruo se inauguró en un año santo, en el minuto del 23. Sin embargo, la primera exposición no estuvo dedicada al camino, sino a la pintora gallega, a Marujo, a Mayo. ¿Se vincularon al camino proyectos posteriores? Sí, ¿no? Sí, muchísimos. De hecho, hay una línea en la propia programación y en la propia colección de obras vinculadas o a la idea de peregrinar o a la idea de caminar al propio camino de Santiago o a la ciudad de Santiago. De hecho, en este último año, en el año 21, organizamos diversas exposiciones vinculadas al camino y a la idea de peregrinar, a la idea de caminar. Sobre todo era la idea de caminar como un hecho estético, como un fenómeno estético, artístico, y las titulamos Caminos 1 y Caminos 2. Y fueron exposiciones donde estuvieron presentes muchos de esos proyectos planteados en anteriores, en años anteriores, para otros años xacobeos. Hay piezas sobre Santiago muy interesantes de artistas que trabajaron a principios de los 2000, en 2003-2004, que fue un proyecto... En aquel momento dirigía el Museo Miguel Fernández Cid y trabajaron ampliamente sobre la idea de la ciudad, Santiago como destino, etc. Hay un proyecto, por ejemplo, muy poderoso, que es un retrato colectivo de peregrinos de Roland Fischer, que hizo, de hecho, en aquel momento, el Camino de Santiago recorriendo las catedrales y fotografiando a las catedrales. De esas obras queda una fotografía de la catedral de Santiago, donde se superpone el dentro-fuera, y un retrato colectivo de peregrinos que este año, o sea, el año pasado, cuando se expuso, hubo alguien que se reconoció de haber estado en aquel año. Sí, sí, hay una cantidad de anécdotas, en este sentido, increíbles con el museo. Bueno, así de forma suciente, comentame un poquito cuáles han sido las líneas de programación realizadas durante estos siete años que llevas tú en la dirección del museo. Un poco... Supongo que ha sido amplísima, pero un poquito así por encima. Sí, de hecho, bueno, hay algunas líneas como muy significativas, ¿no? Por un lado, hay un programa que es un programa anual de una exposición individual a un artista gallego de media carrera. Hasta ahora hemos hecho cinco exposiciones. La primera fue con Berta Cácamo, después siguió Álvaro Negro, Nicolás Conbarro, Loreto Martínez Troncoso, y Suso Fandiño, que ha sido el último este año. Es verdad que durante los años de la pandemia, esto no pudimos realizar ninguno, ni en el 20 ni en el 21, porque hubo que reprogramar y eso alteró, digamos, los planteamientos. Pero bueno, la idea era potenciar la escena gallega en su eslabón más frágil, que es la media carrera. Estos artistas que ya no son jóvenes, que ya no pueden acceder a becas, residencias, etc., pero tampoco están totalmente consagrados. Entonces es un momento muy delicado, ¿no? Y nos parecía que era necesario poder apoyar justamente ese tramo. También ha habido revisión, una línea de revisión de grandes artistas que no habían sido vistos en Galicia, pues desde Gordillo, Muntadas, Cabrita, Eva Lotz o Marisa González, han sido como, digamos, cosas que de alguna manera parecían que quedaban pendientes, ¿no? Que era necesario revisar su trabajo. Por otro lado, también ha habido exposiciones de tesis, como ha sido, por ejemplo, exposiciones críticas, que planteaba a través de la reconstrucción de nueve proyectos expositivos entre los años 70 y los 90, con las mismas piezas, planteaba el surgimiento de un pensamiento crítico en España en esos años, ¿no? Entre los 70 y los 90. O, por ejemplo, el proyecto que se hizo en 2021 sobre la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, que lo que trataba era de generar un contexto y explorar el contexto de la colisión o la coincidencia entre Facultad de Bellas Artes, Bienal de Pontevedra y CEGAC como factores que cambiaron la escena gallega. O, por ejemplo, la exposición que se titulaba We Refugees, Nosotros los Refugiados, que está tomado de una frase de Hannah Arendt, sobre el tema de los refugiados, y que fue un proyecto que realicé conjuntamente con Piedas Solans. Luego ha habido otra línea, ha sido justamente, es que es una línea transversal, es abordar el territorio, ¿no? Abordar cuestiones vinculadas con el territorio a través de revisiones de artistas, ¿no? Por ejemplo, Francesc Torres, un artista catalán que, del momento del conceptual, que luego ha ido evolucionando su trabajo hacia otras direcciones, y que tenía una obra realizada en Galicia y que fue el núcleo de su exposición individual. O incluso la exposición de Mande Camelle permitía revisar el mito, que había de mito y que había de artístico en su figura. Yo creo que era también un modo de acercamiento distinto al territorio, ¿no? Y luego ha habido exposiciones también que han planteado temáticas muy contemporáneas, como la cuestión de la colonización y la descolonización, con Angela Ferreira, una artista portuguesa nacida en Mozambique, que realizó en 2019 un gran proyecto para el museo, o la exposición de Sandra Gamarra, artista peruana, que se pudo ver este año. Esta era una exposición itinerante, pero era una excelente aproximación justamente a ese tipo de cuestiones vinculadas a los... Y actualmente, ¿cuál es el tema de la exposición que tenéis ahora en este momento? En este momento tenemos una exposición de la artista australiana, que reside en España, Narelle Jubilín. Es una artista que ha trabajado mucho en el contexto gallego a través de, por ejemplo, la arquitectura sin arquitecto, de los lavaderos, los lavadoiros. Entonces, se ha hecho un recorrido por alguna serie de lavaderos en la ciudad de Santiago y en la zona de Ribeira, vinculándolos también a esa idea de territorio y de arquitectura. Por otro lado, tenemos también una exposición de la colección, titulada Cruzamentos, y es una revisión de la sección gallega de la colección desde el año 2000 hasta la actualidad. Y resume exposiciones de la colección que se llevaron el año pasado a Vigo y a Urense. Y luego, por último, tenemos una exposición que está en otra línea de trabajo del museo, que es la línea de la performance y lo escénico. Se trata de tres proyectos vinculados a performance o eventos de carácter teatral que, después de la realización de las performance la semana pasada, van a quedar durante todo el verano como los escenarios vacíos donde ocurrió un acontecimiento. Y esto ha sido una línea que también ha trabajado el museo desde hace mucho tiempo. Exposiciones de artistas vinculados a la danza, a lo escénico o a la performance. Recientemente se hicieron las exposiciones de Larry Bot o de Pilar Albarracín. También, anteriormente, había habido exposiciones de Marina Abramovich con un taller que se hizo a principios de los 2000 o el proyecto de Esther Ferrer del grupo Zag vinculado a Fluxus o incluso el proyecto aún más antiguo en la etapa de los años 90 de Ana Mendieta. Bueno, el museo realiza propuestas multidisciplinares que favorecen el intercambio de ideas entre profesionales de distintos ámbitos, con talleres, partidos productistas, conferencias, artes escénicas, cine, actividades pedagógicas y conciertos. ¿Qué puedes comentar sobre todo esto? ¿Esta actividad sigue? Bueno, esto es el alma del museo. Debo decir que trabajar en este museo es un gran privilegio porque cuenta con un magnífico equipo y el equipo se reparten todas las funciones pero hay una grandísima calidad en la ejecución. El equipo de actividades es un equipo incansable que está todo el tiempo programando proyectos dirigidos a todos los públicos. Hay que decir que todas las actividades están llenas. Siempre hay lista de espera y nos gustaría poder tener más recursos, sobre todo humanos, para poder hacer más cosas. Pero es enorme el trabajo que se está realizando con, por ejemplo, visitas escolares. Durante la pandemia hubo una suspensión de este tipo de visitas pero se activaron proyectos online donde las guías trabajaban a través del ordenador con clases que disponían precisamente de un proyector y una pantalla donde era como llevar el museo a las aulas. Pero muchas veces los visitantes podrán encontrarse por las mañanas en días de diario grupos de escolares que se reparten en las distintas plantas con sus propias guías y estas visitas además se complementan con talleres específicos diseñados para cada una de las edades o para cada uno de los grupos. Es decir, que ese es un trabajo fundamental. Bueno, ya para terminar, Santiago, te pregunto como filósofo y como psicólogo, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, la felicidad es por un lado estar en paz con uno mismo, asumirse como lo que es, con sus virtudes y sus defectos y aceptar a los demás con la misma con esa con la misma apertura. Pero la felicidad no sería completa si uno no se dedicara a lo que más le gusta. y estuviera rodeado de las personas que quiere. la felicidad son esos espacios, digamos, de bienestar que ofrece el trabajo y ofrecen los afectos. Yo creo que eso es fundamental, tener un buen entorno familiar y de amigos, de colegas y de colaboradores y poder hacer las cosas en común. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.